La primera que hemos entrado, como corresponde, es el operativo que hemos realizado y cualquier dato vamos a volver a hacer el operativo, sorpresa, para directamente verificar si a cumplir las normas dentro que está establecido, dentro de la limpieza, la higiene, el manipuleo más que todo, entonces con panaderías que están legalmente establecidas vamos a trabajar. Las panaderías que vamos a detectar directamente con los inspectores, que son clandestinas, van a ser clausuradas. Tenemos justamente la lista que tenemos de la asociación de panificadores Filar Oruro, entonces con esa lista que nos han mandado los señores dirigentes, vamos a coordinar dentro de la legalidad, paraderías que tengan, padrón municipal.